¿Qué pasa con la convocatoria periodística? Vemos que se viene inscribiendo mucha gente para nuestro congreso, estamos bastante entusiasmados con todo esto, más con la convocatoria periodística que hubo hoy y todo lo que viene sucediendo a través de los días que van pasando. La gente se va a encontrar a partir del día jueves con un ingreso de reproductores de alta genética, la mejor del país, yo diría, de las mejores de Sudamérica también, se va a encontrar con dos auditorios en los que en uno se va a hablar todo sobre lechería y en el otro se va a hablar sobre cosas en generales, sobre asociativismo, sobre sanidad animal, sobre convivencias y otros temitas más. Tenemos alrededor de 40 disertantes de distintas partes del mundo. Va a haber también a partir de esos días espectáculos en los alrededores del anfiteatro, va a haber para degustar todo tipo de comidas en base a la producción ovina, algunos estandes de distintos tipos. Se juntan 9 razas de ovinos, así que va a haber un poco para todos los gustos. El que busque carne tendrá los mejores reproductores para hacer carne, los que busquen genética va a haber muy excelente genética de primera línea, los que busquen lana va a haber productores aportando sus reproductores con doble propósito o lana. Los que busquen leche va a estar la pampinta también, así que se presenta también una raza nueva que es la Paul Dorset, de la cual todavía sabemos poco, vamos a ver cómo es la presentación, a cargo del Inta Manfredi. Está Luca Bonell ahí, ingeniero Luca Bonell, que nos va participante de la cámara, obviamente también, socio. A partir del domingo de las 14 horas va a ser el remate. Previo a esto va a ser una jura de misión, que va a ser el sábado a la mañana, para que el comprador se vaya con las garantías sanitarias que necesita, que estamos trabajando, que necesita la provincia de Córdoba y otras provincias. Del 20 al 23 de octubre, el lugar emblemático para Villa María, uno de los mejores lugares que tiene Villa María, es el anfiteatro, la zona del anfiteatro, el Paseo de la Música, todo el predio.